Vamos a bailar esta noche, el número que queremos dedicar, en esta ocasión, el número llamado Jumbia Sabanera. Vamos a bailar, ¿sabes? Y ahora llegan los reyes del sabor. Los saludos que vengan en Ocas me los pasan y me los llegan por favor aquí. Y aquí se los matamos. ¿Cómo dicen? Soy un tabanero que lo invita a bailar, soy un tabanero que lo invita a bailar. Esa noche guerrera, ser de siempre bonsai, el orgullo de ser mexicano, en el corazón, sonideros de corazón Wilson César, la pequeña Breta Yurici, solamente aquí. Virgencita hermosa, virgencita milagrosa, lo que algún día me llevarás, a la groña bendice a mi organización. Esa noche niños inquietos, y en el mundo sonidero van a hacer historia, para el race, Vixen escribe, y pegado en race, al mundial DSA. Bonsai, tres con tres. Esa noche, ya no para saludar, Alejandra del sonido, Aries y Juan. Bien, bien, bien. Para el Junior Pueblo en el Tone, para el Tone le sale mi base. Soy un tabanero que lo invita a bailar, canto mi tambor, la gloria va a empezar. En la rola te viento lo de las hojas, y en los fondos vienen los ganos, ¿sabes? ¿Y tú sabes? Todo mi mundo al niño es a maos, para Guerrero Z. La Bonsai María nunca será vencida. ¡Pero explicas el amor! Por favor, aquí les mandamos los salos ahorita. ¡Pumbia! Nada más ahí, por favor. Porque se hayan bien en el Tone, esa noche con Quedas Bonsai, y la LNK41, la OTR que están llegando. Esta noche con Quedas Bonsai, se están reportando en la colonia Guadalupe, Victoria. Porque me gustan las bares y las cantinas, pero me gusta más, estarán llegando siempre en tu cabina, la máxima potencia ebria. Niña se llamó el vino, para el lodo en el lodo, y quien usamos Bebe Edgar, San Pablo Toppat. Esa noche vamos al locos y la CTK, y se acabamos de llegar, con el cabrón de cabrones Bonsai, y nos vamos a reportar. ¡Pumbia! Organización CTK presente. Por siempre la potencia solidaria. ¡Eto'l LNK41! Para Cholos Lodos y la OTR. Tercia Loca Guerrero Zeta. Malvelipe, el Madre Cartea. Y Cabernas Brisa y el Johnny. ¡Pumbia! ¡Pumbia! Se va. Ya se va en la cruz de Sabanera. Recesando el tercer aniversario del sonido timbal. ¡Felicidades! ¡Ya se va!